Soberana Virgen María, Reina de los Ángeles, Emperatriz de los Cielos, Elegida Madre de Dios, concebida en gracia, a quien rinde en veneración todos los coros de los ángeles y santos del cielo. A ti me acerco para rogarte que, puesto que bajaste del cielo a la tierra, declarando que eres Madre de Merced y de las Misericordias, usa tu piedad en esta humilde devota tuya. Y para más, obligarte, Madre de pecadores, consuelo de los afligidos, socorro de todas las necesidades, me consagro una vez más a ti, como esclava y servidora tuya. Dirígeme, encamíname y ampárame, Señora y Madre mía, para que acierte a servirte y logre que en esta novena, pido y deseo, si es del agrado de tu precioso Hijo Jesús, que vive y reina con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Día séptimo. Día séptimo. Día séptimo. Amén. Día séptimo. Día séptimo.